Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa de nuevo y gracias a nuestra invitada que aceptó nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Gracias a la doctora Laura Rubio Díaz Leal, ella es académica del ITAM y ella forma parte de los especialistas y de los que dentro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos están impulsando un asunto muy importante que tiene que ver con la asistencia, con un programa de asistencia a los llamados desplazados internos por violencia. Ya el concepto mismo merece una explicación, desplazados internos por violencia y ese es el foco de esta conversación que le agradezco a la doctora Rubio Díaz Leal en este programa. Y bueno pues doctora, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias Carmen. Laura, desde el concepto mismo, desplazamiento de seres humanos, migración, diferentes maneras de entender cómo la gente se va, va y viene y se desplaza. ¿Qué se entiende por desplazados internos para empezar? Bueno, los principios rectores de Naciones Unidas, que es un instrumento no vinculante que se creó en 1998, define los principios rectores como aquellas, digo perdón, define el desplazamiento interno forzado como aquellas personas que se ven obligadas a huir de su lugar habitual de residencia, por violencia generalizada, conflictos armados, violación de derechos humanos y además otras causas como desastres naturales y algunas causas ocasionadas por el hombre, como podrían ser proyectos de desarrollo económico que desplazan y despojan a mucha gente. En ese universo de situaciones es que cabe el concepto de desplazados internos. Entiendo que ustedes como especialistas y en esta Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos han focalizado su trabajo de estudio y de asistencia a los desplazados internos, desplazados forzadamente por violencia. Cuéntanos cuál es la radiografía en México de este tema. Podemos ver dos, podríamos decir, tipos de desplazamiento. Por un lado, aquellos que utilizan el desplazamiento como un recurso reactivo, o sea, ya que sus familias han sido victimizadas, ya sea que hayan matado a algún familiar cercano, tienen alguna desaparición también de algún familiar, porque han sido extorsionados y les han cobrado cuotas de piso durante un tiempo que ha desangrado sus finanzas, porque han sido amenazados directamente, etc. Entonces, un desplazamiento reactivo porque ya fueron víctimas y para salvaguardar su vida, deciden huir. Y el otro tipo de desplazamiento sería el que es más de tipo preventivo. Ya que le llegó al vecino y que está demasiado cerca de uno mismo, entonces la familia o el individuo o grupos de familia deciden huir. ¿Qué volumen de personas estarían en una circunstancia y en la otra, llamémosle desplazados reactivos, como dices, o desplazamiento preventivo, si es que le denominamos así? Para hacer un diagnóstico de desplazamiento interno hemos... Bueno, yo he colaborado con el Consejo Noruego para Refugiados y tiene este un centro de monitoreo de desplazamiento interno en Ginebra. Y con ellos, con la colaboración de algunas instituciones académicas como Demógrafos del Colegio de México, hemos tratado de analizar fuentes estadísticas existentes, oficiales y privadas. Y las fuentes nos indican que puede haber un desplazamiento entre 160.000 personas a 1.600.000. La cifra más alta fue una que vio parametría hace algunos años. Nosotros no hemos podido establecer o ver con cuidado la metodología, pero al revisar algunas de las preguntas vimos que el margen de error que tiene esa ha sido... Me parece que es muy amplio. Entonces, desde el 2011 que estamos tratando de revisar todas estas fuentes que hay, no hemos podido realmente determinar una cifra que yo me atrevería a decir... Esta es... Pero digamos, Laura, en tu revisión de las cifras que se emiten de esta manera, has encontrado desde los que plantean que son 160.000... Esa es la más segura. ¿La más segura? Esa es la más segura, sí. Y esa es con la que yo de alguna manera he trabajado. ¿Por qué es por lo menos 160.000? Sí, y porque es con evidencia, con evidencia numérica y cualitativa. ¿La proporción de quién, la de 160.000? Vino una parte de un estudio que llevaron a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el 2010, en donde ahí se establece que 230.000 personas habían huido de Ciudad Juárez solo en el 2010. Entonces, de esta cifra, de 230.000, 230.000 personas. ¿230.000 personas solo de Ciudad Juárez en el año 2010? Solo de Ciudad Juárez, es una cifra enorme. Entonces, pero de esas, 230.000 establecen que la mitad cruzaron la frontera con Estados Unidos. Y eso suponemos entonces que los otros 115.000 se quedaron en territorio nacional. Hay algunos demógrafos que proponen o que argumentan que esa cifra es difícil de evidenciar numéricamente con información sensual. Entonces, aún siendo el margen de error reconocido, es realmente lo único que tenemos. Entonces, de ahí tenemos esa cifra. Luego, si nosotros contamos, por ejemplo, los desplazados que no han tenido una respuesta por parte del Estado, que son los desplazados por conflicto zapatista y que a la fecha siguen en una situación de desplazamiento prolongado y que siguen sin tener asistencia de ningún tipo, hay cifras que se han dado entre 25.000 y 30.000, solo de Chiapas. De ahí podemos también tener, de acuerdo a estimaciones que dieron en algunas comisiones estatales de derechos humanos, como la Comisión de Sinaloa, en donde se habla de que alrededor de 2.000 familias salieron de Sinaloa o de Culiacán, Mazatlán y de otros municipios por la violencia. A la hora que nosotros, por ejemplo, hemos tratado de dar un seguimiento, porque podríamos decir que el desplazamiento se puede dar de dos maneras también. El desplazamiento masivo, que son cuando comunidades enteras salen, porque viene una amenaza directa a los Zetas, amenazan directamente a una comunidad en Tamaulipas o en donde sea, y entonces toda la comunidad sale corriendo y se refugian en el municipio de Aladro. O bien, esos obviamente son muy visibles, la prensa los registra, se habla en varios medios, etc. Pero, y el más preocupante me parece y el más difícil de diagnosticar, es el desplazamiento que se da gota a gota. Es una amenaza que viene directamente a mi familia, porque yo tengo algo que le interesa al narco, dinero o lo que sea. Después de un tiempo mi familia ya no puede más, ya ha sido violentada constantemente y entonces yo agarro mis chivas con mis hijos y puede ser mi familia nuclear o bien mi familia extendida con mi mamá, mi papá, dependiendo de qué tan fuerte sea la amenaza. Y entonces yo me voy. Ese desplazamiento nadie lo registra. Nadie lo registra. ¿En ningún lado queda registrado? En ningún lado. Las personas no podían decírselo a nadie. ¿A qué autoridad? ¿A quién se informa de eso? Y aún si tuviéramos, por ejemplo, que el desplazamiento ocurra en el 2014. Y tenemos la fortuna que en el 2015 viene el conteo de población que lleva a cabo el INEGI. En ese conteo de población necesitaría haber preguntas como muy desagregadas para poder evidenciar justamente ese desplazamiento. O sea, de dónde se fueron, a dónde se fueron y las razones. ¿Eso no está censado en ningún lado? No, en el 2010 no había esas preguntas tan desagregadas. O sea, ni la causa que pudiera también establecer que no fue miseria, desempleo, etcétera, sino que fuera directamente una causa de victimización. La dificultad de acceder a información o de tener registro de este tipo de fenómenos, como dices, el que se va forzadamente de su lugar de vivienda o de casa, porque o le pasó algo directamente o le pasó algo al de al lado y se va preventivamente. No hay registro, pues, estrictamente en ningún lado. Y hablabas del censo que no contempla, por ejemplo, algún tipo de pregunta así. Y me decías en el corte de alguna otra medición que se puede acceder a ella y que dé alguna pista. Bueno, de entrada hay algunas instancias, por ejemplo, la encuesta nacional de ocupación y de empleo del año pasado, la encuesta de victimización y percepción de seguridad pública, la ENVIPE, en su versión del 2012 y 2013. También otras que, por ejemplo, hay una encuesta que se va a aplicar, que se aplica este año, que es la de dinámica poblacional. Y en ellos nosotros hemos tratado de promover que se incluyeran algunas preguntas que nos ayudarían a conocer este fenómeno. Entonces, para la encuesta del 2014, esas preguntas parece que ya se incorporaron y entonces podremos a fin de año tener alguna aproximación. Que va a ser muy importante. Idealmente sería el conteo población. Yo insisto que es ahí en donde, sobre todo porque el INEGI es el que tiene más redes y que llega a más poblados que ninguna otra organización existente. Entonces, a mí me parece que la asignatura pendiente es para el INEGI y que con ese compromiso de algunas preguntas que nos puedan dar o nos arrojen datos más confiables y más globales del territorio nacional. Del fenómeno de los desplazados internos por las diferentes razones, incluyendo la de la violencia. Ustedes, como parte de esta Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en este programa de asistencia, ¿con qué se han topado? Porque además de las cifras y de la dificultad de las mismas, etcétera, ustedes han tenido la experiencia directa y viva de testimonios, de historias específicas. Cuéntanos de eso. ¿Qué es lo que ayuda a explicar y a entender y a saber de lo que pasa con estas personas? Paradójicamente, algunos funcionarios públicos nos han referido con familias para que nosotros establezcamos un perfil del desplazamiento interno forzado. Por otro lado, a raíz de que con el Consejo Enoruego para Refugiados y desde el ITAM, las dos organizaciones solicitamos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado y nos fue concedida, presentamos el problema ante la OEA, la Comisión Interamericana. Ahí, realmente, la respuesta vino, me parece, que de fuentes equivocadas, de fuentes gubernamentales, porque estaba el subsecretario Roberto Campa y estaba la directora de CONAPO. En mi opinión, no es un tema de prevención, o sea, en el largo plazo sí tendría, obviamente, que incluir un tema de prevención, pero no es un tema de prevención, sino de asistencia y respuesta. O de prevención y asistencia y respuesta, pero lo que estabas buscando era la asistencia y la respuesta. Era una asistencia inmediata, porque esta gente está, obviamente, en condiciones de gran, gran vulnerabilidad. El problema, a raíz de esta audiencia, que fue el primero de noviembre del 2013, hubo gente que se empezó a acercar más a nosotros. Y fue víctimas y conocidos de víctimas y conocidos de conocidos de conocidos de víctimas y de esa manera, gradualmente, hemos tenido acceso a más familias. Hemos hecho trabajo de campo en Sinaloa, en Veracruz, en Aguascalientes, en Chihuahua. Y con esto... Han creado información, déjame, te interrumpo, Laura, porque lo dijiste hace rato, para elaborar, por lo pronto, un perfil. ¿Y cuál es ese perfil? Realmente, yo no me atrevería a hablar de un tipo de perfil, porque son varios tipos. O sea, tenemos desde los de alto perfil, podríamos decir, que son funcionarios, familias de funcionarios que son amenazados, o de hecho, familiares, por ejemplo, de alcaldes que han sido asesinados y que salen huyendo. Algunos piden asilo en Estados Unidos y otros se quedan al interior del país, protegidos, con evidentidad, etc. Tenemos periodistas amenazados también, que salen huyendo de sus comunidades de origen, o silenciados por autoridades corruptas o por alguna razón, o por el narco, o lo que sea. Tenemos empresarios que se salen de zonas violentas y a lo mejor se van a Querétaro, o se van a Puebla, o se van a algunas otras ciudades donde se percibe que hay un ambiente más seguro. Esos son los que podríamos decir que son de alto perfil. Tienen recursos a su disposición para hacer los cambios y la movilidad, ¿no? Y lidiar con el empezar en un entorno nuevo. Luego tenemos campesinos, campesinos que son despojados de sus tierras, son obligados a vender sus tierras a un costo mucho menor al valor para que se puedan ahí cultivar ilícitos y otro tipo de cosas. Tenemos también desde pequeños propietarios de negocios, heladerías, salones de belleza, tintorerías y demás que son extorsionados por el narcotráfico, son obligados a pagar la famosa cuota de piso y después de un desangre de finanzas acaban huyendo, ¿no? Porque algún mes no pudieron pagar y entonces son amenazados, son lastimados y entonces tienen que huir, ¿no? En fin, no sé si... Sí, la diversidad de los perfiles es amplísima. Y no nada más son desplazamientos que se dan del campo a la ciudad, también se pueden dar intraurbano, se pueden dar de una zona, de un municipio urbano más violento a un municipio urbano menos violento. En fin, no hay esa claridad como pudiera ser el desplazamiento que se ha dado en otros países como en Colombia, ¿no? Donde hay perfiles como más claros. Ahora, Laura, escuchándote y recuperando parte de lo que conversábamos antes del programa, en el fondo aquí tenemos una desprotección muy importante para esas personas, porque las herramientas legales, políticas públicas, bueno, desde la propia información que no está clara, es lo que las coloca en un grado de vulnerabilidad muy importante. Es tremendo. Y esa vulnerabilidad descansa, uno, en el tema de inseguridad, o sea que si salieron amenazados no pueden regresar a sus comunidades de origen. Muchos de ellos cuando salen, salen con lo que trae impuesto, entonces no lograron ni recuperar, por ejemplo, sus documentos de identidad, sus documentos que los certifican como dueños de alguna propiedad, certificados de escuela de los hijos, IFE, actas de nacimiento, etc. Por otro lado, tienen un problema de vivienda, acceso a trabajo, créditos para empezar de nuevo, quién va a proteger sus propiedades o lo que sea que tienen de bienes en sus comunidades de origen. No tienen acceso, muchos de ellos, al Seguro Popular, pero el Seguro Popular realmente es un paliativo para cosas demasiado poco importantes. Entonces nosotros tenemos a familias que tienen problemas de salud importantes y que no cubre el Seguro Popular. Tú nos hablas también del desplazamiento masivo. Nos vino a la mente, desde luego, un caso tremendo que ocurrió en 2011 en la comunidad de Allende, en Coahuila, donde hubo 300 desaparecidos y después se entiende que habrán perdido la vida en una cosa demencial. Solo imaginar 300 desapariciones en una pequeña localidad, uno supone que se habrán ido todos los del pueblo, uno supone, pero el registro informativo del tema es nulo o casi nulo. ¿Qué información tienen ustedes de los desplazamientos masivos en los datos que puedan obtener de donde los obtengan? El seguimiento que nosotros hemos seguido nos indica que desde finales del 2011 a la fecha se han registrado alrededor de 92 casos de desplazamientos masivos y por masivo nosotros podemos entender entre 5 y 10 familias porque hay algunos... es difícil saber la prensa cuántos miembros dice que una familia tiene, ¿no? Pero bueno, desplazamientos masivos, 92. Y de entre estos... 92 que quedaron registrados en la prensa. En la prensa, que son solo en 8 estados de la República. Y en esos 8 estados no hemos encontrado ningún desplazamiento masivo en Veracruz y en Coahuila. Pero nosotros tenemos evidencia testimonial de que ha habido desplazados de esos estados. Entonces, esto que nos indica que hay una autocensura, ya sea por miedo a las autoridades o porque los mismos... el mismo crimen organizado los ha silenciado. Pero no... o sea, no puedo entender cómo de Coahuila, o sea, de la prensa de Coahuila no esté saliendo información sobre... relacionada al desplazamiento cuando están ocurriendo estas tragedias al interior de esos estados. Igual es el caso de Veracruz. Tenemos muchísimos testimonios en Veracruz de familias desplazadas y que no han sido registradas por la prensa local. ¿Con qué se topan ustedes a la hora de que dicen vamos a asistir, vamos a ayudar, vamos a colaborar para que estos desplazados internos pues tengan una mejor condición? ¿Con qué se hace eso? El objetivo de haber llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado era justamente el desatar una respuesta por parte de las autoridades. Del Estado mexicano. Del Estado mexicano. Y eso ha venido con una lentitud extraordinaria y esa fue un poco la frustración que nos motivó a mí, por lo menos como académica, a pasar del estudio a la acción, ¿no? Al poder, de alguna manera, diseñar con el apoyo de organizaciones internacionales un programa de asistencia integral para tratar de ayudar a estas personas a que rehagan su vida de cero. Y eso para nosotros ha sido un... estamos yendo contra corriente, nos ha sido increíblemente difícil hacer entender autoridades dentro de la SEP, dentro de la SAGARPA, dentro de las diferentes instancias, bancos y demás, el que estas personas son víctimas. Y como víctimas requieren de un trato especializado, ¿no? Especial. Y esta parte me parece que es reflejo de una gran ignorancia que realmente no tienen por qué saberlo, ¿no? Pero el desplazamiento interno se está manifestando de formas... ¿Ignorancia de quién? ¿De las personas o de las autoridades? ¿Ignorancia de las autoridades? Yo creo que del país en general. A lo mejor más que... déjame te interrumpo un segundo, Laura. A lo mejor más que ignorancia de las autoridades, probablemente es el temor a un asunto que se desborda. Porque si tú tienes desplazados reactivos, es decir, aquel que se va, aquel o aquellos que se van porque los agredieron directamente, ese es un universo. Eso. Pero si tú dices, también son víctimas los que se desplazaron preventivamente porque su entorno y su vecino les estaba pasando eso, tú dices, esos también son víctimas. Si se reconoce como víctimas a esas otras personas, la cifra que algún día tendremos... Sí, es monumental. ...puede ser monumental. Eso lo entiendo, pero también me parece que tiene que ver con una cuestión de... de falta de reconocimiento sobre las consecuencias de la violencia en términos de movilidad humana. El problema muchas veces es que, por ejemplo, una víctima de... el familiar de una víctima de desaparición, forzada o involuntaria, cuando exige justicia, en muchas ocasiones no lo puede hacer en el estado de origen. Y entonces buscan venirse al DF. Cuando empiezan a indagar, son amenazados. Y entonces se convierten en desplazados internos. Entonces, porque en el nuevo sistema de... o en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya son víctimas de desaparición forzada o familiares de desaparición forzada, esta nueva categorización que viene implica otras cosas. Entonces, sí, por un lado, es verdad que el tamaño del problema que sería reconocerlo tendría una afectación en términos de recursos, o sea, de lo que el Estado tendría que... Pero a la que no hay que... o sea, pero que está obligado el Estado a hacerlo. Claro. Con las implicaciones presupuestales que son inimaginables. Y aún las... por ejemplo, las Comisiones de Derechos Humanos han tenido que aprender en estos años sobre el fenómeno de desplazamiento interno y los derechos que tienen los desplazados internos como seres humanos para poder armar protocolos para darles atención a estas personas. Entonces, desde ahí también tenemos un... Un serio problema. Pues, Laura Rubio, te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa para hablar de este tema, para hablar de un fenómeno que ciertamente no es un tema que se discute muy ampliamente me parece y del cual hay que hacerse cargo como país. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. Gracias a ti, Laura. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásenla bien y hasta mañana.